Diferentes esculturas adornan la fachada de esta emblemática calle madrileña donde historias ocultas están esperando ser descubiertas e el Ebarrio de las Letras, la Latina, Chamberí o el Retiro son algunos de los muchos lugares que regala Madrid. En sus calles se puede respirar el olor a chocolate con churros, una vida pasada rebosante de arte, espacios donde la imaginación no tiene límites o terrazas donde tomar el aperitivo es tarea obligatoria. Madrid es de esas ciudades que lo tiene todo y mucho más, tal y como expresan estos versos de Luis Quiñones de Benavente, pues el invierno y el verano, en Madrid solo son buenos, desde la cuna a Madrid, y desde Madrid al cielo. La ciudad permite llegar a lo más alto casi sin darte cuenta. Y es precisamente en las alturas donde reside parte del encanto de la capital, pues si uno se fija con detalle puede vislumbrar secretos que muy pocos conocen. Algunos son tan solo rumores, pero otros se alzan en forma de dioses que guardan y protegen una de las principales arterias de la capital, la Gran Vía. Estas figuras normalmente pasan desapercibidas, pero cada una de ellas esconde una historia que merece ser contada. Por ello, Infoba España ha hecho un repaso, junto con Isabel Lucas, historiadora y directora de Arte X Madrid, de las esculturas que adornan las fachadas de algunos de los edificios más emblemáticos. Esta famosa calle madrileña, te puede interesar. Onda Rivia, el pueblo de los colores que es uno de los más bonitos de España, en el número 18 de la Gran Vía, sobre la fachada del edificio Guau, se puede encontrar la figura de la loba capitolina. En ella es donde reside la leyenda de la fundación de Roma. Pues, según la mitología, la loba encontró a dos gemelos, Rómulo y Remo, a orillas del río Tíber. La criatura, contrariamente a su instinto carnívoro, amamantó y crió a los dos niños que acabarían fundando la ciudad de Roma en la colina del Palatino. Esta historia seguramente es conocida por todos, pero lo que se desconoce es el motivo por el que está en una de las arterias principales de Madrid. Gracias. 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 Gracias.